Que lo que mi gente, yo estoy aquí, adivinen donde, República Dominicana por fin, me hacía pila de falta, y yo solo fui para los Estados Unidos por dos semanas, pero me encanta vivir aquí en República Dominicana, y hoy les voy a presentar con un video muy diferente, mucha gente me pregunta, por qué te gusta vivir en República Dominicana, y yo les voy a enseñar por qué me gusta vivir en República Dominicana, y también les voy a dar un house tour de donde estoy ahora, y les voy a mostrar como es como un poco diferente que los Estados Unidos y otros países, entonces vamos a darle. Aquí está el patio, o sea, más o menos, el frente, en inglés se llama patio, para que te vean, hay algo diferente, en República Dominicana le decimos esto como el frente, y aquí decimos porch en inglés, porch, y nosotros le decimos porch aquí a los carros, Ok, no, entonces tú dices como, oh, yo estoy aquí en el porch, sentada, ok, este es el frente de la galería, aquí es donde los chismosos siempre están sentados como, escuchando, escuchando lo que dicen los vecinos, entonces aquí tenemos, como se llama eso, como se llama, una cama, ok, yo no sé, entonces, esto está, muy diferente, Entonces, eso está como medio abandonado, porque está la intemperie, se supone que cuando va a llover, eso hay que quitarlo, pero, se quedó ahí, se ensució, porque la casa está, como, no habitada, no está habitada, nadie está viviendo en la casa, pero le vamos a enseñar el house. Pero en los Estados Unidos, siempre tenemos cosas así, pero siempre decimos hammock, south hammock. Ok, entonces vamos a entrar, desde que entramos, miren lo que hay aquí, la gente que no se han suscrito al canal de YouTube de ella, tienen que suscribirse, la gringa bacana, míralo ahí, y a Facebook también, tienen que darle like, compartir los videos, y ya ustedes saben. Bueno, lo primero que cuando entramos, miren lo que dice ahí, el éxito es la suma de pequeños esfuerzos repetidos, día tras día, desde que usted entra a esta casa, eso es lo primero que usted va a ver. Sí, consejos de la vida, consejos de la vida, entonces, en inglés, no, déjame decir lo que significa en inglés, porque me gusta mucho esa frase, es, el éxito es la suma de pequeños esfuerzos repetidos, día tras día. O sea, que si tú repites esfuerzos todos los días, tú vas a lograr lo que tú quieres. Si tú no te levantas todos los días, hay mucha gente que dice que yo no tengo talento, o yo no lo puedo hacer, pero es porque no lo intentan. Tú puedes fracasar hoy, pero mañana tú lo puedes lograr. Entonces, tú tienes que levantarte día tras día. Y poner un poco de esfuerzo, y yo sé que tú vas a lograr lo que tú quieres. Nadie nace sabiendo, tú aprendes, ¿verdad? Entonces, tenemos otro aquí, que es Josué 1.9, mírelo ahí. Y eso es algo que yo aprendí ahora mismo, cuando yo vi esa cosa de Josué, me imagino es Joshua en inglés, yo no sabía, yo aprendí. Sí, se dice Josué en español. Entonces, vamos a seguir enseñando la casa, miren. De entrada, tenemos aquí lo que es un mueble. No sé cómo se llama en inglés, cómo se llama en inglés. Couch, sofa. Eso es un couch, sofa, eso es de entrada. Y como nosotros no somos ricos, ni nada de eso, tenemos nuestro arbolito, un arbolito pequeño. Yo lo vi cuando yo estaba en los estados, y yo estaba como, oh, es so cute. Y yo no tengo uno aquí, y yo estaba como, bueno, y voy a buscar uno que cabe en mi maleta, y yo lo voy a llevar para allá. Ok, entonces, ya vieron, aquí de entrada tenemos una televisión. Una televisión no es tan grande, pero se puede hacer algo con ella. Tenemos aquí también ese cuadro que se ve muy bonito. Bueno, como yo decía, pero él me interrumpió, que yo traje ese árbol de los estados unidos. Y cuando yo pasé por la seguridad en el aeropuerto, hasta la seguridad me dijeron, tú eres la primera persona en historia para llevar un árbol, navidad, ¿cómo se llama? De navidad. En una maleta para otro país. Yo dije... ¡Rabiendo récord! Ok. Entonces, al house tour, ¿cómo que se llama? House tour. Ajá, al house tour. Hay que agregarle que tenemos una cámara aquí. Esa es la cámara que utilizamos y eso. Y nada más seguir enseñando. Aquí ella tiene un espejo para hacer su TikTok. Tú quieres hacer TikTok. Y aquí está la habitación, que es un poquito pequeña. Y fría. Pero la diferencia de vivir en República Dominicana y Estados Unidos. Esta casa está valorada nada más y nada menos que en 80 mil dólares, ¿verdad? Vamos a seguir enseñándole. Y ella va a decir cuánto cuesta una casa de este tamaño en los Estados Unidos. Sí. Y cuánto tiene que pagar, porque tú dijiste que tú puedes comprar una casa, pero todavía tiene que seguir pagándola mensualmente. En muchos estados de los Estados Unidos, tú puedes comprar una casa. Si tú lo pagas full o tú lo pagas completo, está bien. Pero mucha gente no piensa o no se dan cuenta, no se fijan que tienen que pagar impuestos todos los años. Cada año tienen que hasta pagar impuestos. Como en New Jersey, yo tengo una amiga que compró una casa de como 500 mil dólares. Y ella tiene que pagar como 30 mil dólares o más de impuestos cada año. Pero ya pagó la casa, ¿por qué tú tienes que seguir pagando? Aquí tú no tienes que seguir pagando cada año impuestos por una casa así. Entonces, denle el lápiz, pagar 30 mil dólares al año, denle el lápiz aquí en República Dominicana, cuánto dinero. Mira, una casa así en una residencial, entonces tienes seguridad. Entonces, miren, el baño, es un baño pequeño, pero se ve muy bonito, ¿verdad? Es un baño pequeño, se ve muy bonito. Esa es la habitación secundaria, que es para la visita y cosas así. Porque nosotros no tenemos hijos, ¿verdad? Entonces, pronto, puede ser que vamos a tener hijos, pero para una pareja soltera que quieren trabajar y prepararse para tener una familia, creo que tener una casa como esta sería una muy buena iniciativa. Porque tú te preparas y cuando ya te estás preparado, tú puedes comprar una casa nueva que sea como más amplia o más grande. Y tú puedes dejar esta, no venderla, déjala y tú la puedes rentarla. Porque mensualmente viví en una casa como esta, ¿cómo cuánto cuesta? ¿Aquí? Ajá. ¿Cómo así? Aquí en República Dominicana. Aquí, mueblado. Ajá, mensual. Ajá. Entonces, $3,000 dólares para un Dominicano. Viviendo aquí. $3,000 dólares para un Dominicano cuesta, es como, ¿cuánto es? Como, tú, 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 tú. ¿Cientos? ¿120,000? Yo creo que más, $3,000 dólares. No, yo creo que son 120 mil pesos Sí, entonces 120 mil pesos Vamos a decir 120 mil Vamos a decir que 120 mil pesos Para un dominicano sobrevivir Es como si fuera clase media Porque dejen en la caja de comentarios ¿Cuánto tú ganas mensual En República Dominicana? Porque nosotros tenemos una idea De que con 120 mil pesos Se puede sobrevivir en República Dominicana Entonces Miren aquí la habitación Tenemos eso El piso en porcelana Todo ese es muy bonito Y tiene aire también Y un abanico también Entonces Aquí está la cocina Una pequeña cocina Mira aquí tenemos esta nevera Una Whirlpool Americana, ¿verdad? ¿Una qué? Whirlpool En inglés es Whirlpool Entonces En los Estados Unidos Para que veas que es muy diferente Como tú pronuncias cosas Pero yo prefiero como tú lo pronuncias Pero yo ni sé cómo hacer En los Estados Unidos Una nevera como esa Cuenta como un mil y pico de dólares ¿Verdad? No, más Más Ok Aquí cuesta como cien mil y pico Pero El que va a los Estados Unidos Y tiene la oportunidad Muchas veces En En las tiendas En las tiendas De los Estados Unidos Si tiene como Un 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 chindeósido Por aquí O lo que sea ¿Qué hacen las tiendas? Oh Ellos lo botan Y lo dejan En 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 Los callejones Y Hay gente Si tú pasas En la En Y tú ves la oportunidad La gente lo lleva Para su casa Solamente Gratis Solamente porque tenga un rayón O algo Sí Porque no lo pueden vender después O si la televisión Tiene algún defecto La La estufa Mira la estufa también Es de la misma marca Que La nevera Si un botón no funciona O algo En una tienda Que solo vende cosas nuevas Lo botan Si hay un restaurante Que tiene pilas De televisores Para mostrar Como Partidas Como deportes Y cosas así Y no funciona O hay una rayita O algo Lo botan Y Hay mucha gente Que van En los callejones Y cosas así En En la noche Y buscan las cosas Al final del día Sí Entonces miren Esta casa Puede ser que usted La pueda amebrar En los Estados Unidos Con todo eso Que ustedes ven ahí Con solo la gasolina De manejar En un callejón Y buscar las cosas Y ya Tú además Tienes que tener El vehículo Y la gasolina ¿Verdad? Y tú Y tú puedes amable A tu casa Así como está Esta ahora mismo Entonces vamos a salir Para el patio Que es una de las cosas Muy importantes De esta casa Que Mi parte favorita Sí Ah Una cosa Que yo aprendí Que yo no sabía Porque ustedes saben Que yo soy del campo Y eso Que La Eso Se llama Jacuzzi ¿Verdad? Pero si el calentador No funciona Si No Si el calentador No funciona Es que Hay A veces necesitan Un calentador Aparte De El de la casa Aquí Para calentar El jacuzzi Pero El clima está perfecto No es necesario Tener calentador Pero si tú lo quieres Es un jacuzzi Si tú no tienes calentador Eso se llama Una O Un Picuzzi Picuzzi O sea Picuzzi Le vamos a enseñar Otro video En la noche Para que usted vea Como se ve de noche Eso se ve hermoso Y aquí está El resto del patio Tú puedes tener Una mascota Un perrito Y Se va a sentir cómodo Se va a subir Alante En En El mueble Que está En el frente Y Aquí tenemos El patio Una parte más Del patio Eh Explica ahí Mira Ahí está Una lavadora Y eso Yo no sé Para ¿Cómo se llama Eso en español? Yo no aprendí A cómo se llama En inglés Calentador Uh-huh Eso es el calentador This is the water heater Um This is the water heater This is the tank of gas So Well It's not It's propane gas So Here in Dominican Republic We don't just have You don't just cook up A line of gas And then you pay monthly No You fill up You buy A whole tank And then you fill It up with propane They have gas stations For propane Since A lot of the cars Here run off Of propane gas So then You just fill this up And then This works for a good A couple of months If you cook Every single day This will last A couple of months And then It only costs like Eight, nine, ten dollars To fill up Entonces yo se lo voy a traducir A usted de lo que ella dijo Ella dijo que Eso en los Estados Unidos No se usa así Pero Aquí sí Aquí Tú puedes ir a comprar tu gas Allá se paga mensual En los Estados Unidos Solo tiene que Es como pagando la luz Alguien viene Y conectan El gas De la casa Y tú pagas mensual Aquí Tú vas para una bomba Y tú llenas El tanque Pero En los Estados Unidos La mayoría de la gente No saben Que hay carros Que Que funcionan Con gas Yo Yo aprendí Cuando yo vine para acá Por primera vez Yo no sabía Entonces ya Para finalizar el video Aquí en República Dominicana Vivir en una casa Más o menos decente No es tan costoso Para ella Por eso a ella Le encanta vivir aquí En República Dominicana Y no tanto por eso Ella le va a explicar Por qué La diferencia De Eso es lo bueno De vivir aquí Pero En realidad Yo no sabía de eso Mis primeras veces Viniendo a República Dominicana Pero Eso sí Es una Ventaja En muchos sentidos Pero Yo les voy a mostrar Cuánto cuesta Una casa así En otras partes De los Estados Unidos Sí Porque Una casa así Como Como Una casa así En los Estados Unidos Tú lo puedes decir ahora Y también Si ustedes tienen a alguien Una extranjera O alguien Que le encantaría Venir para República Dominicana Envíale este video Para que ellos vean Que no es tan difícil Tú conseguir Una casa Aquí en República Dominicana Y que Es seguro También en República Dominicana ¿Qué tú les recomiendas A los extranjeros Que vienen Por primera vez A República Dominicana? Por primera vez A República Dominicana Yo Nunca voy a Recomendar Que ellos Vengan A un resort O vayan a un resort O algo Yo siempre Voy a recomendar Que ellos Alquilen una casa Por unas noches Y ellos Andan En la calle De República Dominicana Y disfrutar La cultura Porque aquí hay Uber También Lo mismo que Los resorts No dicen eso Los resorts Solo dicen Que hay taxis Y cosas así Y te cobran Precios americanos Pero tú puedes Yo prefiero Pedir un Uber Y regalarle Todo ese dinero Que yo le iba a pagar Al taxista Yo Regalar ese dinero En propina Le va a hacer su día Va a sacar Una sonrisa De una persona Que yo no estaba esperando Que no estaba esperando Estas cosas Eso me hace sentir bien Entonces si ustedes Quieren venir Por primera vez A República Dominicana Tienen que venir Por No vengan vía A un hotel O lo que sea Le va a salir Más económico Ustedes venir Y probar la cultura No un resort Tienen que venir Para una casa Y probar la cultura ¿Verdad? Probar la cultura Dominicana Si de verdad Te interesa Conocer la cultura Dominicana Tú tienes que Ir a los barrios Es súper seguro Para un extranjero Venir a República Dominicana Yo creo que El índice De violencia Contra un extranjero En República Dominicana Está cero En República Dominicana Yo nunca No he escuchado O sea Hay casos Que vamos a obviar ahora Pero en realidad Ustedes no ven En las noticias O han escuchado La verdad De por qué pasó Algunas cosas Ajá Entonces Todos escuchan Que pasó esto Con un americano Pero no saben Lo que estaba Estaba involucrado Ese americano Ajá Entonces aquí En República Dominicana Es un país Súper seguro Para un extranjero Entonces Espero que les haya gustado El video Y este fue un house tour De la gringa bacana Y vamos a seguir trayéndole videos Dele like al video Ustedes saben que nosotros Estamos regalando muchas cosas Entonces Si tú compartes este video Y tú le das like Y comenta algo Que tú quieres Que nosotros hagamos Nosotros vamos a ver Que tú estás apoyando La página de la gringa bacana Y compartiendo los videos Entonces Porque nos notifica Cuando una persona Comenta mucho Sí Hay personas Que son fan destacados Entonces Hasta yo estaba En un avión En camino A los Estados Unidos Y yo vi una persona Que me dijo Oh Yo soy una seguidora Tuya Ella me dijo su nombre Y yo reconocí su nombre Porque ella comenta En todos mis videos Entonces Yo creo En la persona Que buscan su destino Hay personas Que quieren que les regalen Cosas Y no Y no hacer lo posible Para que Yo apoyo A la persona Que yo veo trabajando Todos los días En la calle Y esa persona Que comparte los videos Y le dan like Yo creo que Están trabajando Junto con nosotros Ella tiene En la otra casa De Santo Domingo Porque ahora mismo Estamos en Punta Cana En la otra casa De Santo Domingo Ella tiene una funda De regalos Que la va a empezar A regalar En estos próximos días De ahora De diciembre Entonces puede ser Que tú te lleves Un regalo De una de esas fundas Que ella preparó Con mucho amor Y entonces Sigan compartiendo Y si tú no eres Uno de los que Va a ganar Una de esas fundas O un regalo De eso O cualquier ayuda Económica Que tú necesites Si tú no eres Uno de esos Tú también Nos puedes dejar En los mensajes Una sugerencia De alguien De tu barrio Que necesite ayuda Entonces Si tú comparte Y le das like A este video Tú estás ayudando A una de esas personas Entonces Gracias por ver el video Y hasta el próximo video Bye